...a la calle el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año lo hacemos bajo el lema Somos la mitad, queremos la mitad de todo. Este 8 de marzo no podemos pasar por acto que el 9 de febrero ocho mujeres de la Asociación Belaluz se pusieron en huelga de hambre en Plaza de Sol para pedir un pacto de Estado urgente contra la violencia machista. Aunque ya hayan dejado la huelga, toda nuestra solidaridad y apoyo con las compañeras de Sol. Como hemos dicho, motivos nos sobran para hoy estar aquí. Nos centraremos en los motivos que han dado un hecho histórico y es que hoy hay convocado en muchos países de todo el mundo un paro internacional de mujeres, siendo el eje principal de la huelga de mujeres el trabajo reproductivo invisibilizado por la sociedad. Pasamos a dar los datos del INE de julio del 2006 del 2016, perdón, que lo corro ahora. Los hombres en conjunto dedican más tiempo al día a todas las actividades, excepto en el conjunto del hogar y la familia. Las mujeres dedican en promedio una hora y 57 minutos diarios más al conjunto de actividades de hogar y familia que los hombres. El 37,7 de los hombres de 10 a más años trabaja de forma remunerada y le dedica un trabajo una media diaria de 7 horas y 57 minutos. Frente al 28,2 de las mujeres que dedican al trabajo 6 horas y 43 minutos diarios. El 91,9 de las mujeres de 10 y más años realiza tareas domésticas y se ocupa del cuidado de niños y niñas y personas ancianas y dependientes durante 4 horas y 29 minutos diarios. Frente al 74,7 de los hombres que dedican en promedio 2 horas y 32 minutos. Respecto a las personas que realicen las actividades de hogar y familia, según tipo de hogar, es superior la dedicación media diaria de las mujeres en todos los tipos de hogar. Pero especialmente en el caso de hogar formado por pareja con hijos e hijas en que la dedicación diaria de la mujer casi duplica la dedicación del hombre. 4 horas y 37 minutos la mujer 2 horas y 34 minutos el hombre. Esta diferencia de dedicación es casi la misma en el caso de pareja sola. 4 horas y 45 minutos la mujer 2 horas y 34 minutos el hombre. En el caso de hogares unipersonales formados por mujeres y hogares de madre sola con algún hijo o hija, la dedicación diaria de la mujer a tareas de hogar y familia es menor que en el caso de pareja sola o pareja con hijos e hijas. 3 horas y 38 minutos diarios en los hogares unipersonales formados por mujeres y 4 horas y 38 minutos en los hogares de madres solas con algún hijo e hija. Atención a la situación laboral a la situación laboral Gracias por ver el video.